Bienvenidos al proyecto La Música en la intimidad de tus sentimientos y tus recuerdos. Los invitamos a permanecer durante toda la cápsula. Con la música, al oírla, podemos viajar a un momento importante de nuestra vida, por lo tanto viajamos por el tiempo. Bien, vamos a escuchar el Vals Triste de Sibelius. Es una obra orquestal corta en forma de vals. Originalmente fue parte de la música incidental para la obra de teatro Polema. Escribió seis piezas para la producción de esta obra de teatro, estrenada el 2 de diciembre de 1903, pero sin mucho éxito. Jens Sibelius, compositor y violinista finlandés de finales del Romanticismo y comienzos del Modernismo, es ampliamente reconocido como el mejor compositor de su país. Sus composiciones más conocidas son Siete Sinfonías, Finlandia, La Suite Carelia, Vals Triste, un concierto para violín y orquesta, la Sinfonía Coral, Bulemo y otras más. En 1904, revisó la obra y se interpretó en Helsinki el 25 de abril de ese año, ya con el nombre de Vals Triste. Y fue un éxito instantáneo. Tomó vida propia y sigue siendo una de las piezas características de Jan Sibelius. Sibelius recibió muy poco dinero por concepto de derechos de interpretación de la obra por parte de los editores. Se dice que vendió la versión orquestal en 200 marcos. Apenas se benefició económicamente por las condiciones del contrato que firmó. Si el compositor hubiera conservado sus derechos, sus años de pobreza y ventas se habrían desvanecido para siempre. No le dio importancia a la pieza y jamás se imaginó el éxito que llegaría a tener. Desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, la música siempre lo acompañaba. Los primeros instrumentos musicales fueron las palmas de la mano. Con las que empezó a crear sonidos rígicos. Los orígenes de la música se encuentran emparentados con otras actividades intrínsecas al ser humano. La poesía, la danza, el teatro, las ceremonias religiosas. Todas ellas se crearon y desarrollaron de manera paralela. Y fue hasta muchos años después cuando empezaron a separarse en diferentes ramas. Aunque si nos detenemos a reflexionar por un momento, nos daremos cuenta de que siguen fuertemente relacionadas. La música es el verdadero lenguaje universal. Frase célebre del compositor Karol María Juan de ¡Gracias! 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 a todas las personas que con sus donativos, comentarios y sugerencias nos ayudan a superarnos cada día. Esto nos motiva para continuar con este proyecto, elaborando más cápsulas musicales de interés. ¡Gracias! A todas las personas interesadas en adquirir partituras del arreglo, edición y o adaptación para violín y piano que se interpretaron en esta cápsula, están disponibles en formato PDF, informes por email, whatsapp, sms o en la página fonsecaensamble.himdofree.com. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!